F1 B1 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 DOOs DOOs Espera, 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 que no se ha acabado todavía Hol! Hol! Jo 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 Pero que cojones Nos han reventao... Marcan un cartel, o sea, está metido en otro. Vale, pues voy a dejarlo que se meta. Pues se lo han cargado, ojalá no. Y ahora cuando lo vaya a lootear, lo voy a reventar. Si, si, lootea, lootea. A tomar por culo. Por parguela. Bueno, espérate que no me vayan a hacer lo mismo ahora. Después del coche esta tarde. Hay un tío nadando, ¿no, aquí? Si. ¡Ay! Pegarle, pegarle, pegarle. ¡Ay! Pero tío, mátalo. Es lo que estoy intentando. Pero, pero, quieto, quieto, quieto. Espérate, quieto, quieto. Espérate, que lo quiere atropellar. Claro, quiere matar él. Vale, pues. A tomar por culo. Vale, vale. Deja, eh, eh, la coge, coge. Ahí había cosas. Para, para, para. Ve, 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 ve. Un ca... Lo he hecho con vida. Y donde tengo que ir es donde va a haber gente. Seguro. Vale. Vale, he visto uno. No, no. Uf, uf, uf. Uf, que me revienta. Me ha visto uno, hijo de puta, tío. Ojo, ojo. Ese va a buguear. Ese, eh, ¿cómo corre? Ese. Ey, una polla. Este denuncio. Este denuncio. Te ha rematado. Vale, claro. Fumado, vale. Vale, vale. Ahora, dale, sale desde la cadera, eh. Perfecto. Muertos. Los dos. A tomar por culo. Sí, no sabía de esa superpallera. Entrao, 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 entrao. Incrementado. Pues listo. ¿Cómo funciona campear, tío? ¿Cómo funciona campear? ¿Cómo funciona campear? Está cayendo nuevo polla, tío. ¡La roca! ¡La roca! ¡La roca! Estaba mirando. Es que no puedes conducir tú. Es que no puedes conducir tú. Es que no puedes conducir tú. Ya está, ya está. Ya tarda en saltar. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¿Dónde vas, tío? A matarlos. Si quieres seguir. Espera, que tiene una rena para adentro. No, no. Que le he tumbado, que le he tumbado. Ahí está. Joder, muy bien. Pues se ha acompañado, eh. Cuidado, eh. Sí, sí. Hostia, como lo ha rematado el cabrón, tío. ¿Qué haces, tío? Vale, a ver qué tiene, a ver qué tiene, a ver qué tiene. Cubrí, cubrí. ¡Ojo! ¡Hay un tia, tío! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Joder, maldita. Me están atribuyando, tío. Vale, vale. Me falta uno, me falta uno, eh. No lo encuentro, no lo encuentro. No sé dónde está. ¿Lo has matado a alguno? No, no, no. He tumbado a dos. Madre mía, me han pillado, pero en bragas totalmente. ¿Dónde estás, Mike? O sea, no veo... No, estoy en el garaje. ¡Ojo! Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. ¿Dónde está, dónde está, dónde está? Vale, vale. Ahí está. Vale, tres kills, no veas, tres kills. ¡Uh! Estoy on fire. ¿Eh? Me voy un momento, tío, y lo montáis. Sí, sí. ¡Madre mía! Ya está, que rozo. ¿Rozo? No sé. Vale, va, rozo. Pero vamos a la parte de arriba, ¿no? Sí, claro. Como siempre. Vale. Vale, van dos tíos al hangar. ¡Buah! Entonces, ¿estás mirando el colegio? Sí. Agar, ¿te da tiempo a irte a la parte de atrás? ¿A qué parte? A la parte de atrás, y luego vamos a las de allí. Hostia. Mira dónde estoy yendo yo. Aquí. Sí. Uf, te estás yendo al otro lado, tío. Ahí hay gente, ¿eh? Ahí hay un tío. Acá hay un tío. ¿En mi casa? En tu casa no, pero por eso. A ver, un momento, si lo veo. Vale, yo lo tengo aquí. Ya voy contigo. Madre mía, cómo está el colegio, ¿no? El colegio, ya. Además, luego no hay loot, ¿eh? Ya. Yo he ido al colegio muchas veces con la gente chula que juego. Son unos chulos, todos. La gente es muy chula y luego es una matada. Nosotros somos unos matados, pero te digo yo. Pero no somos chulos. No, te digo yo. Ahora te lo digo en serio, ¿eh? Acabo de matar a un tío que no sé qué está pasando. Vale, tío. Pues nada. A ver, ¿qué tengo aquí? Pues es la primera vez. Una de las pocas veces que tengo pistola ahí. Es que el tío estaba como muy ahí. Vale, he tumbado. ¿Has tomado uno? Sí. Vale, pues a ver si eso es capaz de... A ver si viene el compañero. Curarlo. ¿Dónde estás? Estás en la última casa, ¿no? Sí. Vale, tengo uno aquí, tengo uno aquí, ¿eh? Que sube. ¿En serio? Tú que estás en el tejado. Vale, me han dado una kill. Vale, he tumbado. ¿Me has tumbado también? Sí, he tumbado uno. Sí, pero está un poco solo, se lo tengo que aliñar todavía. Uf, uf, uf. Me están matando a mí, tío, me están dando. Vale. No sé dónde. Tres kills. Ojo, se ha quedado aquí lagueado este. Tres kills. Me están pegando tiros y no sé dónde, tío. Uf, dios. Qué tensión, tío. Necesito... Pero no lo veo. Uf, zona de bombas. Hay que irse, hay que irse, hay que irse. Hay que irse. Hay que irse. No. ¡Toma! Reventado. Por parguela. Lo va a tirar delante, lo va a tirar delante. Madre mía, ¿cómo controla al tío? Oye, pues estas casas ¿Quieren ultrarlos o si o no? Para, para, para ¡Goniazo, tío! Tío, Antonio, tío, pero que ha sido eso, tío, Antonio La madre que es parió, tío Están aquí, están aquí Vale, vale Tumbao Perfecto Vale, hay otra, hay otra, hay otra, eh Vale, está ahí, ¿lo ves? Sí Oh Muchazo Madre mierda, tío ¿Te has dado? Sí, muchazo Va, 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 ataca, puseale Puseale, puseale más Estoy a punto de morir, tío Bueno, tío ¿Dónde iba con la sartén? ¿Dónde, dónde? Mike, 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 ven Ven, ven, ven Que tal, que estoy muerto, que estoy muerto Ah, ¿estás muerto? Sí, tío Me dan con una facilidad, tío Hay tiros por aquí Sí, en mi calavera, en el curso hay uno, eh Vale Es mi calavera 25 balas en lazo a dos, tío Sí, sí Muy malo ¿Quién? La verdad que sí, eh Yo ¿Esta es solo tú ya o qué? Sí ¿Os han matado vosotros dos? Ya te digo Estaba en este árbol, ¿verdad? Sí Tengo que meter un kit, eh ¿Y dónde te has pillado las gafas gaming? Levanta Ahora se compró en Amazon, tío ¿En Amazon? Sí Estaba mirando hoy Típico ¡Uuuh! ¡Mochazo! Iván, eso está bien Va a haber guerra, eh Va a haber guerra Porque estos vienen Sí Paro, eh Sí, sí, sí Tumba uno Mierda Tumba uno Me he tumbado otro, eh Me falta uno, eh Hay uno que está por la izquierda, creo Granada Toma ¿Sí? ¿Muertos? Sí No, no Lo he tumbado otra vez Vale Vale, ya Vale Vale Ojo, hay dos, hay dos Uno muerto Me falta uno Tres muertos, ya está Tres muertes Muy bien Vale, aquí arriba no hay nadie Si queréis veniros Sí, sí, espera, espera Voy a lutear esto rápido Muy rápido Aquí Ir hacia aquí, hangar Ven Sí, sí, sí Vale, se va a parar en el árbol No, no Y va uno por delante Coordenadas Coordenadas En 300 Venga, dale, dale, dale Ya, dale ya No, 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 están muy lejos Sí Tomao Muerto Tomao Perfecto 5 muertes, tío 5 muertes Cuando 17 estamos dentro Uy, no hay que moverse, hay que moverse, hay que moverse Mierda Hay que ir ya, eh, creo yo Wow ¿Os sobra algún kit? Una Sí, sí, toma 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 Vale, vale, se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo Tumbao Muerto, 6 muertos, tío, 6 muertos Y el compañero Bueno Vale, está bueno Vale, está bueno No llego, no llego, no llego, encima es que me cae mal, tío Es que tengo mala suerte, tío Ya, tío Tengo, yo tengo A ver, considero que siempre O sea, este era el momento que me tenía que caer bien esto, tío Bueno, igual si llegas, ¿eh? Va a estar ahí, ahí, ¿eh? No, porque me tengo que tirar al agua como un loco, tío Y solo tengo vendas Ya Si encontrara un coche, me tiraba como, me hacía un tema en Telma y Luis No, llegas, 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 te tiras al agua, tío ¿Eh? Llegas y te tiras al agua, tío Sí que llegas, ¿eh? Y te pones a nadar como un loco Hacia el otro lado No llego, tío Sí, sí, sí Porque ahora cuando pare, me quita el doble Ahora ya verás cuando, ya verás cuando, ahora cuando llegue, mira, ya verás, ¿eh? Mira la barra En Ya verás ahora, mira, ¿eh? Mira, mira lo que me voy a quitar, mira, ahora, ahora, mira, ahora empieza Pum, 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 pum ¿Ves? Ahora, que sí, que sí, que sí, mira, pum, pum, pum Y además no puedo saltar porque me mato, tío, tengo que bajar No Sí, sí Bueno, has visto donde cierra Estoy muerto ya, ¿no? Me voy a tirar, tío, como un loco No, no, tírate, tírate, tírate Tírate al agua, tírate al agua Que no mueras Que no llego al agua Que sí llegas Que hay arena Que no Que sí, tío Tírate al agua Pensaba Pensaba que podías He pegado Que lamentable Que no llego al agua